Primera, Víctor Hugo Romo propuso que, bueno, pues se lleve a cabo la Secretaría de Tecnología en conjunto con la Asamblea Legislativa, algunos diputados proponer remesas digitales para, bueno, pues ya con la promesa cumplida de Donald Trump de poner un alto porcentaje de impuesto. A las remesas que vienen de Estados Unidos. Exacto, pues trabajar con algunas instancias digitales, con algunos, los que se encargan, como Western Union, que se encargan de esta transferencia. De envíos de dinero. De envíos de dinero, pues puso un punto de acuerdo para proponer que, pues, trabajar de manera digital para que sea un menor impuesto. Y que no los castiguen de manera fuerte, ¿no? Efectivamente, pues ese es uno de los puntos de acuerdo que se llevó a cabo hoy en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y en el otro tema, Raúl Flores, que es el presidente del PRD en la Asamblea Legislativa, hizo su comentario respecto a la renuncia de Miguel Torruco Márquez frente a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, donde dijo que, bueno, si son simpatizantes, o hay muchos simpatizantes en el gobierno de la ciudad que, pues, les llama la atención la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues que ya se definan. Porque hay muchos que están trabajando para dos, para dos bandos o más. Si no es que más. Es el comentario que hizo. Ahí la pregunta que se haría uno es, entonces, en el gobierno del sitio federal no pueden trabajar personas que tengan afinidades hacia otros partidos políticos, ¿tendrían que ser hacia el partido político de dónde? Porque el jefe de gobierno no se ha definido que tenga un partido político, político supuestamente es un candidato ciudadano para 2018, y aquí a Miguel Torruco, que ha hecho un ejemplar trabajo en el tema de turismo, simplemente se le despide por tener preferencias hacia Morena, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, pues, como vemos, la postura del PRD es muy clara al respecto, hizo el comentario el presidente del PRD aquí en la Asamblea Legislativa, pues, de que no le gusta que estén trabajando como para dos bandos. O sea, ¿sienten que les está haciendo, qué, las contras? ¿Miguel Torruco le venía haciendo las contras? Pues, sienten como que… ¿Trabajaba en contra del gobierno de la Ciudad de México? Pues, como esto fue muy rápido, fue muy… digamos que prácticamente la renuncia fue dos días, entonces… Esto nace a partir de una publicación en el periódico El Universal. Correcto. Donde dan los nombres de aquellos empresarios que apoyan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y dentro de estos empresarios aparece el nombre de Miguel Torruco, actualmente, bueno, todavía hasta el día de hoy por la mañana, secretario de Turismo. Tengo entendido que le pide la renuncia al doctor Miguel Ángel Mancera por tener dos cachuchas, ¿no? Una, asesorar al partido Morena y, por el otro lado, trabajar para el gobierno del sitio federal, que le pidió que se definiera con cuál de las dos se quedaba. Pues ya viste con quién se quedó y, aparte, fue después de una conversación que tuvieron vía telefónica, llegó, obviamente, un comunicado diciendo que él ya no pertenecía como secretario de Turismo. Al staff del… De Miguel Ángel Mancera. Entonces, bueno, pues, hoy en día ya tenemos el nuevo… Mejor dicho, el nuevo secretario de Turismo, que ya está allí, pues, al pie del cañón. Ya está trabajando. Ya está trabajando desde hace unas horas nada más, ¿no? Exactamente, tiene algunas horas y, bueno, el propósito, obviamente, es que la Ciudad de México siga, pues… Siendo la capital del turismo. Bueno, pues, desafortunada esta renuncia, porque se había venido trabajando fuerte y, al parecer, bien en el tema de posesionar a la Ciudad de México como un punto de gran atractivo y del turismo, no sólo el nacional, sino el internacional. Miguel Ángel Torruco, sin lugar a dudas, con la experiencia y la trayectoria que ha tenido en el ámbito turístico, era un personaje que venía apoyando fuertemente con programas de visión a largo plazo para la Ciudad de México. Vamos a ver el nombramiento que se hace con respecto al nuevo secretario. Ya lo tenemos. Armando López Cárdenas. Armando López Cárdenas. Bueno, pues, vamos a darle seguimiento a ver qué es lo que hacen en materia de turismo. No voy a hacer qué, ya sabe usted, cómo son estas cosas dentro de la política. Vámonos a las breves estatales. Breves estatales. Por el aumento al precio del dólar frente al peso, visitantes extranjeros…